¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué es la verdad? ¿Al final de cuentas cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Es una buena pregunta que resuelve Mateo capítulo 15 en algunos textos. Elena de Juay también comenta sobre este elemento, este tema de tener cuidado con las doctrinas de los hombres. Bienvenido Pastor, ¿cómo estás? Gracias Pastor Patricio, estamos aquí con este capítulo 15 de Mateo, estamos aquí con el libro Alza tus ojos de Elena de Juay, estamos aquí con amigos, con hermanos, con el deseo de profundizar nuestro conocimiento y nuestra práctica del mensaje bíblico. Bueno, el versículo 9 dice, Mateo 15, 9 Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, está claro el hecho de que existe la posibilidad de que se enseñen doctrinas humanas, ¿verdad? ¿Qué dice Elena de Juay en torno a esto? Bueno, en el libro que te mencioné ella dice, No necesitamos esforzar la mente buscando alguna explicación rara de las palabras de la Escritura. Esto fue lo que hicieron los maestros judíos. Confundían las mentes de sus oyentes citando las ideas y tradiciones de los rabinos. Enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. No debemos buscar revelaciones que no han sido hechas en la palabra de Dios. Nosotros debemos presentar la clara enseñanza de la Biblia en la sencillez con que lo hizo Cristo. Los hombres que ocupan altas posiciones de confianza en el mundo quedarán encantados con la presentación clara y directa de las declaraciones bíblicas acerca de la verdad. Y Jesús fue claro, dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por seguir la tradición? La tradición humana puede a veces acompañar el mandamiento de Dios. Y mientras la tradición humana acompaña el mandamiento de Dios, en buena hora. Pero a quien hay que seguir es a Dios. Porque la tradición puede ir alejándose cada vez más del mensaje de Dios. Sin embargo, ¿no acaso los pastores, los ministros están llamados para explicar la palabra, para interpretar la palabra y se supone que tienen que hacer una interpretación? Claro, los judíos, en el contexto aquí aparentemente, los líderes judíos interpretaron la escritura para su propia conveniencia. ¿Pero no es parte del rol de un pastor, de un ministro, de un líder interpretar la escritura? ¿Sabés cuál es el mayor intérprete de la Biblia? La Biblia misma. El ministro, el pastor tienen que refugiarse en la escritura. ¿Sabés cuál es una de las frases que más usaba Jeremías? Así dijo el Señor. Entonces, un pastor, un ministro, tiene que utilizar la misma interpretación de la escritura que la misma escritura hace de sí. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en la interpretación de la escritura, en buena hora, claro que un pastor, un ministro, tiene una responsabilidad, un privilegio de compartir la palabra. Pero yo insisto con una figura muy simple. Yo no hago pan. Yo como pan y distribuyo pan. El pan ya está hecho. Yo no legislo, yo no hago leyes. Las leyes están establecidas en la palabra. Lo que yo hago es poner mi vida en armonía con esas leyes y en compartir las leyes para que las personas también puedan colocar su vida en armonía. Yo no hago una doctrina. Hay un asunto así, algunos preguntan, ¿no? Dicen, ¿y la iglesia adventista tiene una Biblia? Nosotros hemos hecho Biblias de estudio tomando el original y acompañando con complementos para su estudio. Pero la iglesia adventista sí no tiene una Biblia. El mensaje de la Biblia es único. Yo puedo enseñar el mensaje que la iglesia adventista enseña utilizando cualquier ejemplar de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no he hecho mi mensaje. No hago mi propio catecismo. Lo que hago es tomar el mensaje de la Biblia y retransmitirlo con fidelidad. Ahora, ¿qué opinión le merecen, pastor, estos sermones que son así como leer libros de autoayuda, que a veces se escuchan en los púlpitos? No hay problema con algunos conceptos de autoayuda, pero no son para el púlpito. Y son extremadamente limitados. Y están concentrados en el hombre. O sea, tú puedes, tú quieres, tú lo logras. Sé positivo. Cuando en realidad la Biblia me dice que yo solo no puedo nada. No puedo perdonar mis pecados. Aunque me lave con legión, no puedo perdonar mis pecados. No puedo mantenerme en mis decisiones. Pablo dice, yo quiero hacer una cosa, termino haciendo diferente de lo que quería hacer. Entonces, cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco mi fragilidad, cuando yo reconozco mi humanidad, cuando yo me coloco en las manos del Señor, entonces sí el Señor hace de nosotros victoriosos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando transmitimos frases, expresiones, conceptos, contenidos. Porque a lo mejor lo que hacen es alimentar el ego. Y lo que yo necesito es disminuir el ego. Lo que yo necesito es esconderme totalmente en Cristo. O una demostración de capacidad intelectual. Que puede ser también un peligro. Mostrar la intelectualidad y no mostrar la palabra. Sí, mostrar lo que yo puedo lograr por mí mismo. Y puedo lograr algunas cosas por mí mismo. Pero las esenciales necesito de la ayuda de Dios. 15, 19 y 20 ahora amigos. Seguimos avanzando. Nos quedan tres minutitos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, aquí hay todo un contexto, obviamente, que no vamos a poder analizar. Pero lo que sale del corazón, ¿no es cierto? ¿De qué depende nuestra pureza moral en la práctica? En el libro Mente, Carácter y Personalidad, que es otro de los tantos libros de Elena de Juay, tomo 1, página 69, leemos. Nuestro progreso en pureza moral depende de la correcta manera de pensar y de actuar. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, nuestro progreso depende de la correcta manera de pensar y actuar. Por eso Jesús, a través de San Pablo, dice a los romanos que lo que necesitamos es tener la mente de Cristo. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a actuar de manera correcta. Cuando nosotros alimentamos la mente a través de los sentidos, por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, de manera equivocada, vamos a terminar cometiendo aquellos que no queremos cometer. Alguien ilustraba así, dice que tenemos una naturaleza espiritual y una carnal. Una queremos hacer lo bueno, lo correcto, lo que proviene de Dios, y otra lo que proviene de nuestros instintos o pasiones. Entonces, si esto es como dos perritos, si yo alimento mucho a uno y no alimento nada al otro, ¿quién va a ganar cuando se enfrenten? Entonces, yo necesito alimentar la vida espiritual, la naturaleza espiritual, lo que leo, lo que escucho, lo que oro, lo que... Me ligo con Dios. Y así fuerte con Dios, estar en condiciones de vencer la naturaleza de las pasiones. Bueno, esto de la pureza moral es todo un desafío en este mundo postmoderno, donde todas las cosas son relativas y donde finalmente... Hay que dar rienda suelta al amor. Lo que tú sientas, lo que tú quieras, todo es bueno, todo es correcto, mientras tú te sientas bien con eso. Es una situación muy compleja en este mundo actual, ¿cierto? Donde el que pone moral, el que pone reglas morales, es un retrógrada, una persona inscivilizada, enferma, que no está ajustada a la realidad. Y el que da riendas sueltas a todo y termina molestando, afectando, dañando, enfermando a otros, ¿ese acaso no crea problemas también? Bueno, y sí, como dice usted. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan. Usted está en Cree en sus Profetas, un programa que complementa el espíritu de profecía con textos de la Biblia, o mejor dicho al revés, textos de la Biblia complementados con el espíritu de profecía. ¿Qué tal? ¿Me acompañas en otra lectura inspiradora? Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos, porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño. Y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de Juay. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com Estamos contentos de haber estado con ustedes hoy día analizando el capítulo 15, un par de versículos nada más para entender esto del concepto moral. Queremos cerrar, ir cerrando ya con las conclusiones finales del Pastor Bruno. Gracias Patricio. Solo recordar una declaración de San Pedro cuando dijera es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y allí en su palabra, en su mensaje, en las Escrituras, en la comunión con Él, en el encuentro diario permanente, vamos a interpretar adecuadamente su mensaje y vamos a aplicar ese mensaje a nuestra conducta moral y a todos los ámbitos de la vida. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos como Pedro a poner tu palabra, tu mensaje por encima de todo. Que podamos ser leales, obedientes, fortalecidos en las Escrituras para vivir vidas cristianas íntegras, correctas y felices. Bendice a nuestros amigos, sus familias, sus luchas, sus miedos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede usted seguir profundizando los estudios de la Biblia en estudielabiblia.com y puede bajar los PDFs, puede hacer inscripción, puede responder claramente a todos los elementos, a todas las preguntas que allí se hacen de los diferentes cursos. Muchas gracias por estar con nosotros en Crea en su Profeta. Será hasta una próxima ocasión. Que le vaya muy bien. Amén. Amén.